La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no sé, pero se siente Te fuiste diciendo que me has superado, te aconsejiste una nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás dando tan a la historia Y el bebé que fue, no fue que mi tragadito, no te gustó tomela Si sabes que yo es verdad y me despido, a mí ya tú no vas a volver Que por un reto compito, que de estar tirando un camino yo te tenía bonito Verte con una nueva novia, pero ya sé que estás perdido Lo que he vivido se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no es el que me dio Pero es que tu novia me tiró, y eso no ha venido a nadie me dio No tengo tiempo pa' lo que es mejor, pero no voy a cambiar mi corte Haciendo dinero como deporte, no me lo contan los shows Me partí en el pasaporte, me matura y se lo recorte Ahora tú quieres volver, se te notan, no sé, pero no hay que ya soy grata Y olvídate que todavía no traes, que te queda grande en la bichota Vete afuera, no fue que mi tragadito, que de estar tirando un camino yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Vuelve contigo en breve, yo era la mala suerte Porque ahora la bendición me va a venir Quieres volver, ya lo suponía Tanto le regalamos tu vida Tú buscando por fuera la comida Yo sí siento que era monopunía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole la idea, la fotomía Quieres feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gusta todavía Bebé, qué fuerte Pues que es mi tragadito No te gusta más me lazo Y sabes que el árbol es lo recrito Y de tu mamá, bebé Que por un rato compito Que no estoy de buena mano Y a menos yo te tenía bonito Mi amor, desvise a Leo Y ya Leo no me mueve Bien, yo te he shojado Yo no te he 형 Pues que lo tengo Para que aquí ya me daño To la raquilla me daño ¡Vamos!